Y hoy se llevó a cabo una manifestación en la ciudad de Florencia por parte de sindicatos afines al gobierno de Gustavo Petro. En la ciudad se vivió una marcha pacífica que incluyó la participación de varios sectores sociales. Hemos acudido a las calles, a ese llamado nacional que se ha hecho desde la Federación Colombiana de Trabajadores, desde la CUT, desde los diferentes sectores sociales y populares a respaldar, a darle ese apoyo al gobierno de Gustavo Petro, quien tiene en este momento haciendo tránsito en el Congreso de la República una serie de reformas que consideramos benefician al pueblo colombiano. Los maestros y las maestras del país, del Caquetá de Florencia, siempre hemos luchado y hemos levantado la voz a favor de esos cambios y de esas transformaciones. Creemos que el momento coyuntural cuando se tienen que dar y por eso hemos, en contra del estado de opinión, que han querido crear algunos medios de comunicación a nivel del país, salir a las calles a decirle que sí, estamos de acuerdo con esas reformas. Los trabajadores de este país, por varias décadas veníamos exigiendo unos cambios estructurales en lo que tiene que ver con el devenir del trabajo a nivel nacional. Es así como esa reforma a la ley 100 de 1993 era prioritaria, no solamente para beneficio de los trabajadores, sino también del pueblo caqueteño y colombiano en general. Ley 100 que es nefasta, ley 100 que no proporciona el servicio médico asistencial como debe de ser. Ley 100 que lo único que hace es hacer el paseo de la muerte de nuestros pacientes en las clínicas y en los hospitales. Y salimos hoy a respaldar las reformas de cambio del presidente Gustavo Petro y el pacto histórico, porque son reformas necesarias. Necesitamos eliminar las EPS del sistema de salud. Esa intermediación de la muerte de las EPS tiene acabado el sistema de salud colombiano. Necesitamos que los recursos le lleguen directamente a los ciudadanos y a los hospitales. Es por eso que hoy apoyamos esta reforma a la salud. Sabemos que los grandes monopolios económicos no quieren perder este dinero. Y es por eso que hoy salimos con un apoyo popular a respaldar al gobierno de Gustavo Petro. Salimos a respaldar las propuestas de reforma, porque sabemos que la reforma a la salud es una reforma por la vida. Es una reforma para defender la salud de toda la población colombiana. Pero además de eso, la reforma laboral es una reforma para nuestro futuro, para nuestros hijos, para ese futuro laboral de las juventudes que hoy están luchando por formarse y salir adelante. Y la reforma pensional dará garantías a nuestros viejos, que en la actualidad no tienen esa condición de pensión, que tienen que vivir muchos de la caridad pública. Hoy estamos luchando por la reforma pensional, que nos permitirá a los trabajadores de edad intermedia tener la posibilidad de una pensión real. Estamos aquí en las calles diciéndole al gobierno nacional, a nuestro presidente, que el pueblo colombiano lo está respaldando, que las propuestas y los proyectos que hay de reformas sociales en el país esperan que éstas pasen y que el Congreso, algunos senadores, algunos congresistas amañados no quieren hacer posible la realidad de cambio en nuestro país. Por eso nosotros y nosotras, hombres y mujeres, jóvenes de todas las edades, marchamos en respaldo a esas propuestas, a esas reformas sociales que requiere con urgencia el pueblo colombiano.